Soy uno de los convencidos que hay que ir partido a partido para así tener la consagración final. Entonces creo que en base a eso uno tiene que ir preparándose y estudiando al rival que le toque. En este caso River, trataremos de hacerlo mejor como para obtener el resultado que tanto queremos como venimos programándolo a lo largo del campeonato. ¿Sos lo que considerás que al equipo grande le conviene más jugar en el centenario donde se siente más cómodo que ir de repente a una cancha con menores dimensiones? Sí, mirá, en lo personal, como decís tú, estoy un poco capaz que más acostumbrado a jugar en todas las canchas por un poco más de conocimiento, capaz que algún otro jugador es siempre el estadio o no le toca salir mucho, le toca jugar de local en el campeón. Pero no, en lo personal y creo que grupalmente también es algo que nos adaptamos a donde toque, si está la incertidumbre del escenario, donde iba a ser, pero no, al margen de eso creo que está bien. Obviamente va a haber más público, eso creo que nos favorece un poco, así que nos sentimos un poco más cómodos.